El 25 de marzo de 2023, debutó oficialmente en la primera de River, Matías Gallardo, el segundo hijo del muñeco. El hecho se dio en el amistoso del más grande contra Universidad de Chile, en la provincia de Salta, con victoria para el millonario por 4 a 3. A los 18 minutos del segundo tiempo, Martín de Michelis ingresó al juego a Matías Gallardo, de 19 años y que juega como enganche, al igual que su padre, en sus épocas de jugador. Luego del partido, Matías publicó en su cuenta de Instagram, una felicidad enorme, una noche soñada, a seguir por mucho más. Además de esto, le regaló la camiseta que había usado durante el partido a su madre, Geraldine La Rosa, quien había asistido a ver el debut de su hijo. En junio de 2022, cuando Matías aún estaba en la cuarta de River, había declarado, estoy jugando de volante por derecha y también por izquierda. Yo empecé de enganche, y me gusta esa posición, pero también me gusta tirarme un poco atrás. Soy un jugador que tiene buen pase, inteligente, pienso antes de hacer las cosas, y me gusta asociarme con mis compañeros y llegar al área. Además, había declarado que mira mucho el juego de Ezequiel Palacios y de Kevin De Bruyne, jugador del Manchester City, además de que admira a Nacho Fernández y Juan Fernando Quintero. Según su abuelo, Máximo Gallardo, Matías es el más parecido al muñeco en su forma de juego. Todo indica que se viene un nuevo crack con el apellido Gallardo en su espalda.